e hola majetes bienvenidos al canal by míster ruiz ya soy míster ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de clash royale qué pasa brian cómo estás tío aquí todavía apareciendo en el canal después de mucho tiempo en día no me invitas estoy poniendo los cuernos con otro por qué hace brian aquí bueno pues esto es fácil fijaros lo estáis viendo un millón de oro que nos vamos a gastar en la cuenta de brian te ha costado un poquito tener un millón de oro un poquito dice me ha costado un chingo de mucho esfuerzo y mucha educación y mucho tiempo sobre todo y pero ya estuvimos a nivel 13 y gastamos un millón de oro de paso ahí está vamos a hacer las cosas bien fijaros cuando llegas a un millón de oro vale para el que no está muy enterado para los que no vamos a tener junto tanto en la vida eso significa que no nos dan oro ningún cofre por ejemplo aquí hemos visto que este cofre de gratis pues no nos ha dado ahora vamos a abrir una de plata que en principio nos darían monedas pues tampoco nos da oro porque porque un millón de oro es el máximo vale ahí está es el máximo y es más nos acaba de dar duendes y como ya los tiene chetaos te dan te darían oro bueno pues como ya tiene el máximo de oro que es un millón de oro tampoco te lo da así que estamos ahora mismo en una posición por cierto una carta de pica en un cofre gratis de puta madre pensaba que iba a ser legendaria pero no trata que hay que decidir en qué gastarnos un millón de oro yo sé que brayán tiene sus preferencias pero al final voy a intentar liarle vale vamos a ver cómo le podemos liar vale porque tenemos muchísimas cartas que subir qué hacemos eliges tú una elijo y otra o cómo quieres hacerlo no sé que lo hacemos como quieras venga va mira por ejemplo en tu mazo ahora mismo está el zap el golem de hielo los esqueletitos y la mosquetera yo creo que los esqueletitos de uno ahora mismo está muy al pino es broma el zap si no lo vas a subir no si está en suelo pero vamos a subir no vamos a gastar 100.000 de oro 100.000 de oro por esta carta así que las casas que ya tienes al nivel máximo nivel 13 bueno no lo hemos visto pero brian tiene 65.000 ahora no ahora 67.000 de experiencia con lo cual realmente vas a llegar a nivel 13 no que locura va a tener un pantallazo luego si eso amigo golem de hielo yo creo que si no 50.000 de hielo que no lo vas a tener al máximo vas a tener al nivel 10 vale todavía tienes que juntar una mil cartas para tenerlo al máximo vale así que nada 800 de experiencia que suman 67.900, todavía no ¿Qué más tenemos aquí? Esqueletitos de uno, no, no No, no, no Es que el gigante noble Bueno, ahora en orden, mosquetera Sí, ¿no? 50.000 para la mosquetera Venga, venga, dale Dice el gigante noble, a que no te lo subo A ver Mosquetera, ahí lo tenemos Nivel 10 Para la mosquetera Así que Pues nada, otra vez que tienes Que juntar mil cartitas Para Para llegar, así que Ya puedes ir subiendo, ¿vale? Venga, siguiente Carta, ¿cuál quieres? Te voy dando opciones ¿Vale? Morterito, ¿eh? No, mortero, ¿qué dices, tío? ¿En serio vas a subir Mortero? Bueno, vamos a ver si llegamos Duende con lanza No, no, no Valkiria No, tampoco, ¿eh? Que no la... Sí, yo diría que... Yo diría que me la esbirro, ¿eh? O dices el trío Bueno, vamos a verlo Eh, espérate que no sé Se habría conectado alguien Eh... ¿Choza de duendes? No, ¿no? ¿El caballero? ¿Choza de duendes? Caballero, sí, ¿no? Caballero, sí Vaya, hombre, hay alguien conectándose ¿Has que comentaba la mía? Sí Oro, de verdad Caballero, 100.000 de oro ¿Vamos para allá? Vamos allá Pues vamos allá Eh... Será para llegar al máximo Así que ahí le damos Caballero Y ahí lo tenemos Otra carta al nivel 13 Al nivel máximo Para adentro Ahí está 1.600 de experiencia Estamos en 70.300 De... De tal ¡Arqueritas! Oye, es una buena carta Las arqueras, tío, ¿no? Sí, sí, sí Las arqueras están muy bien Así que súbelas Las subimos, por cierto Vamos a ver Vamos a salir Tiene 5.100 Que es el máximo que le ha permitido ¿Esto qué significa? Cuando yo ahora lo mejore Le van a quedar 100 Que es el máximo Que le va a permitir el juego Para... Por si tiene que donar Entonces Hasta 100 Va a tener Luego el 101 Le va a cambiar por oro ¿Sabes cuántas monedas de oro Te da por... Por el cambio? Ni idea, ¿no? Bueno, luego lo miramos Luego lo miramos Que me interesa esto Eh... Bueno, pues ya tenemos las arqueras Esto va... Restando Eh... Bombardero Sí, ¿no? Está chetaísimo No No, que va Pues sí No Flechas Bueno, luego sí sobra Flechas Flechas, no No, flechas, no Eh... Gigante Que... ¿Gigante noble o el normal? El normal Está bueno 50.000 de orejas Venga, si vamos a tener el trío al 10 Vale, gigante Sí, sí El trío lo vas a tener que subir, ¿no? Venga, pues gigante para arriba Oye, por cierto Ahora las especiales Te van a faltar todas, ¿no? Las especiales Vas a tener que estar ahí a tope De subir de oro Para las especiales Que lo sepas Pues que se te quedan al 10 Todavía Eh... Peca, mini peca No, no O sí Todavía, todavía, mini peca ¿Lo aguantas? Lo aguanto, lo aguanto No te lo gastas ahí Vale No estamos usando en un deck Pero de momento no, ¿eh? Venga, vale ¡Bruja! No, ¿no? ¡Bruja! ¡Qué... no! Estamos con... Deje, no sé si las habías colocada por... Bueno, no, da igual Baby dragón No, ¿no? Épicas No, épicas Épicas ninguna, ¿no? No, no Torre de bombarderos Sí, ¿no? Especial Puede ser, ¿eh? Puede ser Lápida Lápida La voy a aguantar Igual Estaba con ganas Pero no lo aguanto La aguantas Vale Huesitos No... Bárbaros Sí, ¿no? Bárbaros ¿Por cuándo? Sí, sí, sí Bárbaros Sí Vale Por cierto Yo te voy avisando Te quedan... Menos oro Así que nada Bueno, bárbaros Al 13 Subiendo Subiendo experiencia Vamos a ver Porque todavía Hay que abrir Un par de cartas más Para llegar a nivel 13 Eh... Choza de bárbaros No, ¿no? No, no, no Solo torneos con eso Tesla, sí, ¿no? Tesla por morterito Sí No sé, no, no, no Eh... Cohete Sí, ¿no? Cohete, sí Cohete, sí Es una carta Cohete Venga, te voy a subir el cohete Yo no sé si tenías Algo preparado aquí En plan de tal Pero yo creo que Nos estamos fundiendo el oro Y no te va a llegar para todo Pero bueno Seguimos con el cohete Y estamos en 76.000 de experiencia Quedan 300.000 de oro ¿Vale? Que lo sepas Eh... Inferno No, ¿no? No, inferno no Y ante noble Horno de castañas Horno de castañas Sí Horno de castañas Sí, sí, sí Sí, para adentro Venga, pues... Eh... Horno de castañas Nivel 10 Ahí lo tenemos Vale, pues ya está 800 más de experiencia 77.500 de experiencia Brian Mago de fuego Mago de fuego No, ¿no? No, no, no Tienes espíritus de fuego aquí Que lo puedes subir Esperamos, ¿no? No, tampoco Voy a aguantar igual Mira, recolector Te lo voy a subir yo De capricho ¿Me dejas? Vale Da igual, da igual O sea, va sobrado, ¿no? Ahí está, ahí El recolector yo creo que está muy bien Porque además quiere subir A ver Eh... Nos quedan 200.000 78.300 de experiencia Trío de mosqueteras Sí, viene el trío, sí 50.000 Va adentro Eh... Vale Sube Y estamos en 79.235 Vamos a ver Mega esbirro Mega esbirro Venga, mega esbirro Ay, Dios Mega esbirro Lo subimos Y no vas a subir todavía Nivel 13 Que lo sepas Porque con esos 800 Está en 79.935 De 80.000 ¡Au! LOL, LOL, LOL Ahora sí que sí Es en la siguiente Campeón Nivel 13 Nivel 13 Para Brian En 0,1 Bárbaros de élite Sí ¿O no? Sí, sí No, el noble El noble Mejor el noble Bárbaros de élite A la 1, a la 2 Y a las 3 Venga, no Subimos el bárbaro de élite Al 13 Y... Al 13 Y... Ahí está Los 1.600 Y ahí está Brian Llegando al nivel 13 Que sube tu torre Un poquito La torre de arqueras también Y... Chin pum Y por cierto Ya no te queda oro Nada, ni un poco Nada Cero Pero cero, cero es cero O sea, estás más seco que seco Estoy con cero de oro Vale Si quieres te abro un par de cofres Para tal Pero que sepas Que ahora No tienes para el gigante noble No sé qué cálculos has hecho tú Pero... El gigante noble Aquí lo tienes En 5.092 ¿En serio? Así que mala suerte Campeón Así que vamos a tener que jugar 4 o 5 desafíos Para llegar a 100.000 de oro ¿Vale? Campeón Vale Bueno pues Oye, tío Nivel 13 Vamos a hacer un resumen De todo lo que hemos subido Y escúchame Aún así Aún así Después de gastarnos Un millón de oro Que es una pasada Tienes que necesitas 50.000 100.000 Joder macho 178.000 178.000 Eh... 180 Joder Me ha venido 178.000 278.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 398.000 398.000 498.000 498.000 598.000 598.000 648.000 648.000 656.000 366.000 676.000 776.000 800 Madre mía 800 Necesitarías Otro millón De oro Otro millón Para subir Todas las Las cartas Que tienes ahora mismo En verde ¿Qué te parece? Una pasada ¿No? Sí, una pasada Pero yo ya no vuelvo a juntar Un millón de oro Oye, ¿cómo has hecho Lo del millón de oro? Lo vamos a poner aquí A grandes desafíos ¿No? 11 7 2-2 Uy, ha falmado aquí arriba Que ha quedado 550 No, no Esas han sido Unos lazos, ¿eh? Que yo no he jugado De esas partidas Bueno, bueno Oye Bueno, bienvenido A la sentencia Bueno, pues Un millón de oro Que nos acabamos de gastar Con Brian Brian, enhorabuena Ya eres nivel 13 Te echo una putadita ¿Vale? Sí te subió el gigante noble Te la subí la primera O de la segunda carta ¿Vale? Para crear tensión Pero que sí Que sepas que sí Que te la has subido ¿Vale? Así que, de todas formas Bien es cierto Que necesitas otro millón de oro Para subir el resto de cartas ¿No te animas? Sí No, no me animo Ni de coña He sufrido mucho Aguantar oro así Es muy difícil Te dan ganas De mejorar una carta Y no puedes Porque tienes que Juntar un millón de oro Bueno, de todas formas Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque entiendo, por ejemplo Que si hay cartas aquí Por ejemplo El mini P.E.K.K.A. Que yo sí subiría El príncipe Que es una épica Que sí subiría La lápida Que sí la subiría Estaríamos hablando De 120.000 De 120.000 Porque de lo que tienes El resto Los espíritus de fuego Yo creo que también Sería una carta Que sí subiría Sí, sí, sí Se va a subir poco a poco Una carta Uy, el mortero, macho El mortero Aquí que está súper chetado Que dudaba Si subirlo o no subirlo Sí, ya lo voy a subir Va a ser la primera carta En subirla Nivel 13 Después del millón de oro Esa sí va a ser La siguiente Bueno, pues nada, tío Oye, que enhorabuena Tío Que ya eres nivel 13 Ya eres un pro de esto Ya no te suma experiencia Por cierto, eh Ya no te suma experiencia Se ha quedado 80.000 clavado ¿Cómo? ¿Pero hay que ser nivel max o qué? Dice nivel 13 80.000 de 80.000 Ya no te suma más experiencia No te suma 81.000 de 80.000 ¿Sabes qué te digo? Ya se ha quedado ahí Ah, vale, vale Así que nada Pues nada Enhorabuena Que lo vamos a dejar aquí Brian, tío Ahora ya puedes ahí Pegar ahí con el gigante noble Unas hostias Pero como panes Ahí al 13 Te vas a pasar Vale, vale Ya puedes llegar al top 1 Del mundo mundial ¿Vale? No, imposible Listo, Luis Venga, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Despídete, Brian Listo Nos vemos, chicos Nos vemos en la arena Como ya saben Adiós Adiós Y por lo demás Nada más Aquí tenéis un millón de oro Nivel 13 Brian Por lo demás Espero que os haya gustado Darle al like Espero que os haya solventado Alguna duda De qué pasa cuando llegas Al nivel 13 De qué pasa cuando tienes Un millón de oro De qué pasa cuando mejoras Una carta Y más, más, más Así que ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido bien la elección? ¿Habéis mejorado el Tesla? ¿En vez de los bárbaros de elite? Por supuesto Claro Se está claro Así que me lo decís en comentarios Y más Me despido Adiós 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 Este es tu canal Partida de Cas of Clans Estrategias avanzadas Entre miles y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis